El pasado fin de semana, el gobierno municipal que encabeza al alcalde, José Ramón Amieva Galvez, a través de la Dirección de Turismo y la Dirección de Desarrollo Social y Económico, organizó la primera Feria Artesanal Gastronómica Mixquiawala 2021 en la explanada del Jardín Principal, un evento 100% familiar, llevado a cabo bajo estrictas medidas sanitarias y fortaleciendo el tejido social. Desde el hermoso Mixquiawala, que además ustedes tienen aquí y mantienen permanentemente vivo y presente a un artista también reconocido y originario de este lugar como es para los lugares. Desde mi profesión, desde mi formación, el de aquí, el conocer que tendrá esta maravillosa amorza de la Ruta Mundial, en donde vamos a resaltar efectivamente lo que han comentado y que por eso son hombres, sin maíz, no hay maíz. Es parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, pero además es ello que nos dejaron siempre nuestros padres, nuestros abuelos, que seguramente también nosotros pasaremos de generación en generación para que todos y cada uno de nosotros sigamos manteniendo vivas estas tradiciones. El evento que nos trae el día de hoy, independientemente de mantener nuestras tradiciones, también nos permite y nos ayuda a esta reactivación económica. Sabemos que para todos ha sido muy difícil la pandemia y que ha apretado directamente a nuestros bolsillos, pero con actividades como esta, en donde su presidente municipal busca justamente el poder reactivar esa economía, nos va a ayudar a todos y nos permitirá además dar a conocer a todas las personas. La cultura, el arte y la gastronomía se fusionaron para arrepender el compromiso de seguir fortaleciendo la convivencia familiar y de rescatar la producción del maíz, que es una de las semillas que se puede aprovechar de formas diversas para generar un beneficio económico y alimenticio. Uno de los grandes retos es apostarle al trabajo de la agricultura, aportarle a aquella gente que ya realmente con sus esfuerzos y con sus mujeres hace la producción del campo y que tengamos esos alimentos y que puedan llegar a nuestra mesa. Por eso reconocemos que desde el Congreso debemos de seguir apoyando a todos los sectores, como la educación, como la salud. Pero es fundamental, es fundamental el apoyo que se le tenga que dar a los trabajadores del país. Y desde nuestra lintera podemos seguirlo haciendo. Cuando hay una combinación con trabajo de turismo, de fomento a la cultura, creo que no nos queda más que sumarnos a este gran compromiso que hoy está trazando una línea de trabajo el presidente municipal para que este municipio, que ya tiene un gran reconocimiento, sobresalga aún más y resuelva los problemas que se vienen laquejando. Tanto no que hoy aquí no fueron derivados de la planta de problemáticas, que he llevado ya años y que hoy es un gran reto para todos los que viven aquí en Izquierda. Cuando se tiene uno de los ejidos más grandes del estado aquí en Izquierda, y lo que soy diputado del siglo XVII en general, la reforma y la información de la que también hay que... en Santa Mónica tenemos el segundo partido más grande. Creo que es una comunicación perfecta de conocimientos, porque eso como diputado en el Congreso nos compromete con la gente que nos tiene, con la gente que no ha sido escuchada, con la gente más vulnerable. Y hoy nos sumamos a los trabajos que está haciendo este municipio, a la gente que está comprometida por el bienestar de todos. El alcalde José Ramón Amieva celebró que este tipo de actividades expresen a la población el verdadero valor del campo y lo que éste nos regala para mejorar nuestra calidad de vida. El alcalde José Ramón Amieva Imagínense un día de un trabajador del campo que se levanta muy temprano antes de que salga el sol sin ningún alimento adecuado, pasa todo el día en el campo y toma en sus manos la semilla y la siembra y está atento al desierve a manejar la yunta y el arado, que está atento a que esa planta de maíz produzca, a que esa planta de maíz esté libre, reitero, de hierbas, de plagas. Y en ese momento ve cómo crece, cómo empieza a tirotear y ve cómo él corta a Bogotá en su momento cosecha el maíz. Esto es lo que obtenían los trabajadores en el campo. La tierra es un instrumento que nos da la naturaleza y que nos da Dios y por encontrarnos en México somos directamente beneficiarios de él. Y el producto de la tierra era el trabajo del campesino. Cabe mencionar que dentro del festival Sin Maíz No Hay Raíz se contó con la presentación de números artísticos y culturales, además de ponencias y juegos tradicionales que nos dejaron nuestros ancestros. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.